Vos que estás del otro lado, para todos y para todas. Pero ya me pongo en contacto con Gabriela Margal. Gracias por estar del otro lado. Es historiadora, escritora, y por eso es tan importante su participación en esta fecha en particular. ¿Cómo te va, Gabriela? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Lucila. Muchas publicaciones, aquí tengo los apuntes, el borrador, el machete, podríamos decir, con todas las publicaciones de Gabriela, pero que tienen un denominador común que tiene que ver con las mujeres y la historia. Que está bueno porque no siempre escuchamos la historia contada por mujeres o con la participación de las mujeres como lo pudo haber tenido en diferentes momentos del pasado argentino. Y sobre eso quiero que charlemos. Primero en referencia a esta fecha, al 25 de mayo, por ejemplo. El 25 de mayo, ¿había mujeres en ese momento involucradas en la actividad? ¿Qué rol tenían? Sí, había mujeres. Definitivamente había mujeres. La verdad es que es difícil explicar a veces un poco a quien no ha tenido contacto con el mundo de la historia desde el colegio secundario, porque la verdad es que sí, las mujeres estaban en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Hay un pequeño, o de hecho un gran pero, y es que no tenían habilitada la participación política o la participación en la esfera pública. Eso lo tenían vedado. Exactamente, lo tenían vedado. De modo que no podemos decir, bueno, tal mujer fue y le dijo al Virrey Cisneros, Virrey Cisneros, esto no va para más. A partir de ahora hay una junta con gente criolla que va a gobernar. Eso no era posible por dos razones. Como dijiste bien vos, estaba vedado. Y segundo, era peligroso. Hacer una revolución, como fue la Revolución de Mayo, era una cuestión peligrosa. Y en general, esas actividades que tenían que ver con el peligro, el manejo de armas, la situación política, era una cuestión de hombres y no de mujeres. Pero las mujeres estaban y han dejado registro, sobre todo registro escrito. No es fácil, eso es cierto, no es fácil encontrar registros inmediatos de las mujeres participando o describiendo la Revolución de Mayo. Quizá existan, quizá estén guardados por ahí, en algún momento salgan. Ojalá, creo que me haría muy feliz. Porque me encantaría. Nuevo libro, si aparece. Por favor, sí, sí. Creo que sería una suerte de pequeña revolución para lo que son los estudios de género y la historia de género. Por fin poder encontrar la voz de una mujer describiendo el proceso de la Revolución de Mayo. Para mí sería una felicidad absoluta. Entonces, hasta ahora lo que hay, ¿qué nos cuenta, digamos, del rol? Entiendo, ¿estaba vedado? Es decir, que si tenían una participación, entiendo que lo tenían de manera clandestina. ¿No se podía oficializar? No, no, clandestina no. Había otras formas de participar. Una de ellas es la organización de las famosas tertulias, de los famosos salones, en donde se encontraban distintos actores políticos, distintos personajes de la vida y de lo que estaba ocurriendo en ese momento, donde estaban San Martín, Alvear, Belgrano, Sabedra, Moreno. Todas esas personas se reunían y había diversos lugares de reunión. Por ejemplo, estaban los salones donde se reunían los hombres a tomar, digamos, los bares, lo que se llamaría ahora los bares, pero también estaban los salones de las señoras, los salones de las casas, donde se organizaban las famosas tertulias. Y ahí estaba Mariquita Sánchez, Casilda de Rodríguez Peña. Había diversas mujeres que organizaban. Obviamente había que tener dinero para organizar ese tipo de reuniones porque eran reuniones donde se servía comida, se servía bebida, entonces, donde había que gastar en luces porque llevaban toda la noche, pero había. O sea, esa era una de las formas de participar. Vos mencionabas que con Gilda Manza escribimos una colección que se llama La historia argentina contada por mujeres y justo te quería leer un fragmentito de exactamente qué es lo que nosotros decimos cuando las mujeres estaban ahí. Estaban ahí, no es que no estaban. Y es un fragmento de una de las cartas de Guadalupe Cuenca a Moreno, que son muy famosas porque son esas cartas que ella escribe cuando Moreno ya ha muerto. Pero cuando ella las escribe, Moreno estaba vivo y son muy interesantes para ver lo que estaba pasando. Y es un fragmento cortito de una carta del 20 de abril de 1811. No es el momento de la revolución en sí, pero es muy cercano, es menos de un año después de la revolución y la revolución sigue. Por más que nosotros celebremos el 25 de mayo, la revolución va a tener sus años. Y en esa carta, Guadalupe le dice, Moreno, querido Moreno de mi corazón, Mañana canta Tedeum el obispo en la catedral, la catedral que conocemos acá en Buenos Aires, por haber salido bien Saavedra, Funes, Molina y Cocío el 6 de abril. Es decir, tuvieron unas batallas y han salido bien. En la plaza principal, es decir, en la plaza de Mayo, están levantando una pirámide. Ah, mirá. Estaban construyendo en ese momento lo que conocemos ahora como la pirámide de Mayo. En ese momento se estaba haciendo frente al cabildo. Hoy la conocemos en otro lugar. Fue corrida. Estaban levantando una pirámide y dicen que van a poner en un lado la reconquista, la reconquista de Buenos Aires, de manos de los ingleses. En otro, la entrada del inglés. De nuevo, hay una relación al inglés. Y en el otro, la instalación de la junta. Es decir, la junta del 25 de mayo. Y dicen también que van a ser fiestas reales. Fiestas reales, ¿por qué? Porque todavía no se rompió el vínculo colonial. Estamos en 1811. Falta un tiempo para la declaración de la independencia. Pero quería leerte ese fragmento porque me parece maravilloso para decir con tres oraciones que están haciendo una pirámide, que hay un movimiento político que se está gestando y que hay todo un pensamiento en torno a... Bueno, esto empezó, por ejemplo, con la llegada de los ingleses. Es muy interesante cuando uno se pone a revisar las fuentes que tenemos, las cartas, los documentos que las mujeres dejaron. Y si bien hay que hacer como una lectura diferente a la que por ahí, no sé, Belgrano dejando una carta pidiendo la creación de una escarapela, es muy claro lo que dice esa carta. Pero las mujeres también dejaron el registro de lo que estaba ocurriendo. Y, bueno, la historia contada por mujeres tiene ese objetivo. Señalar que las mujeres estaban ahí, eran conscientes de lo que estaban viviendo y eran conscientes y protagonistas activas de lo que estaba ocurriendo. No van a participar en política por esas dos razones que una señalabas vos, estaba vedado y, segundo, es porque era peligroso hacerlo. Bueno, la verdad que me queda preguntarte también porque me lees ese archivo, a mí también, ¿viste? Me quedo escuchándolo y digo, qué impresionante, qué inédito estar escuchando en la voz de una mujer de aquel momento cómo se daban las cosas. Digo, me imagino lo que debe ser ese laburazo, ¿no? De la búsqueda del archivo y de todo lo más exclusivo. Por eso ahora tus ganas de que surja algo que dé cuenta de cómo se iba dando todo incluso por una mujer. Sí. La verdad es que desde hace, digamos, desde el regreso de la democracia. Se están haciendo estos estudios de género, historia de mujeres, historia de sectores subalternos, sectores que no han tenido la voz durante lo que es la construcción histórica del país. Y desde ese momento, desde los años 80, hay información. La información realmente se encuentra. Creo que lo que hicimos con Gilda fue dar a conocer al público que en general, como señalaba yo antes, no tiene contacto con la historia desde el colegio. Y entonces no es fácil decir, ah, bueno, pero esta carta, igual lo que yo te le diría era una de las cartas más conocidas, de las cartas de Guadalupe a Moreno. Pero hay otras cartas de mujeres que hacen negocios, por ejemplo. ¿Gabriela? Sí, claro. No quiero despedirte sin preguntarte sobre lo último tuyo que entiendo es la trilogía, ¿no? Justo estaba hablando de mujeres que hacen negocios que son una de mis favoritas y yo tengo, sí, una trilogía que se llama Romance y espionaje en tiempos de la independencia porque justo trabajamos en este periodo de... Trabajo yo, perdón. En este periodo de la independencia, de las invasiones inglesas, de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia y en las tres novelas las mujeres son las protagonistas y en las tres novelas las mujeres hacen actividades que en general uno piensa que no son para mujeres, ¿no? En particular una se dedica a ser comerciante, otra se dedica a tener una biblioteca y la otra se dedica a ser espía y las tres novelas están, insisto, en ese periodo de las invasiones inglesas hasta la independencia y realizan esas actividades que nosotros diríamos no, no es posible que lo hagan pero de hecho, sí, sí, es posible que lo hicieran. Gracias Gabriela por este tiempo Gracias a vos, Lucila Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800-222-5262 Podemos ayudarte Muy bien, hemos llegado al final nos reencontramos el próximo fin de semana 23.30 como siempre para hacer un nuevo programa de Desde el Conocimiento chau, que descansen Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800-222-5262 Podemos ayudarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!